Hace tan solo unos minutos en estas mismas instalaciones o en este mismo lugar de la calle Alarcos de Ciudadal Capital tuvo lugar una rueda de prensa para unir dos puntos de vista, el cambio climático y la banca en España. Y para hablar de esta rueda de prensa tenemos a uno de los miembros de la Comisión 07 Red Clima, Benito Moreno. ¿Cómo está? Bienvenido a Más Televisión. Hola, bien, gracias. Muchas gracias por vuestra presencia. ¿Con motivo de qué esta rueda de prensa, Benito? Vamos a ver, estamos viviendo un verano anormalmente, entre comillas, caluroso, no solamente en tierra sino también en el Mediterráneo. De hecho lo que se espera es que las cuotas frías de septiembre sean más intensas y hay muchos aspectos que tocan el cambio climático. Uno de ellos es la financiación. Bueno, pasa bastante inadvertido, parece que solamente es cuestión de la acción de los gobiernos, pero la acción climática pasa por todos los sectores de la sociedad y la banca es fundamental. En este caso lo que queremos poner sobre el tapete, de lo que queremos informar y de lo que pedimos un compromiso en una línea completamente diferente es en las inversiones que se realizan en combustibles fósiles. Hay tres bancos en España, según un estudio internacional avalado por distintas organizaciones, la mayoría de ellas de Estados Unidos, que dicen que entre el año 2015 y 2021 aproximadamente, Banco Santander, CaixaBank y BBVA han financiado con alrededor de 60.000 millones de dólares actividades relacionadas con prospecciones petrolíferas, es decir, nuevos yacimientos, y algunos de ellos en zonas o en santuarios como el propio Ártico, una zona bastante sensible que está incrementando temperaturas, aumento de temperaturas todavía tres veces más fuertes que el resto de la tierra. Entonces es necesaria, sin ningún género de dudas y de forma acelerada, una desinversión de estas entidades y de todas las entidades a nivel mundial que encabezan tristemente también bancos de Estados Unidos, pero también hay bancos europeos como el Barclays, que también es el más destacado a nivel europeo en esta más que mejorable y deplorable inversión, es necesario desinvertir en combustibles fósiles e invertir en energías renovables con criterios ambientales, con criterios climáticos y con criterios sociales. Y queremos que la ciudadanía sea consciente de ello, queremos que los bancos, la banca privada española, sea consciente de ello y queremos sobre todo que cambie el rumbo, porque si no vamos muy mal. Ustedes también critican que estos bancos también financian las industrias de arma, ¿verdad? Bueno, efectivamente, en el caso de Santander, con algo más de 5.000 millones, en este caso denunciado por una campaña que se llama Banca Armada, que entre otras cuenta con promotores como el Centro de las por la Paz de Cataluña, un centro bastante prestigioso, pues en este caso se financian a ocho empresas relacionadas directamente con mantenimiento, montaje, etcétera, de material nuclear. Empresas como Airbus, como Boeing, como Raytheon o como, por ejemplo, Safran, por decir algunas. Pensamos que en los tiempos que vivimos de crisis económica, de crisis sanitaria, de crisis ambiental y de crisis social generalizada a nivel mundial, lo que hay que apostar es por la seguridad humana y no tanto por una carrera de armamentos que, tristemente, la guerra en Ucrania, la guerra de Putin, parece que ha lanzado y que, bueno, ya hemos contemplado, ya hemos oído como distintos países, entre ellos el nuestro, se han comprometido a aumentar el gasto militar, ¿no? La seguridad no pasa tanto por gasto militar, sino por seguridad en personas, frenar el cambio climático, acciones de tipo ambiental y social. ¿Qué propuestas se realizan a la sociedad para revertir esta situación? Pues vamos a ver, hay distintos niveles de conducta y distintos niveles de responsabilidad. No tiene la misma responsabilidad un ciudadano de calle que una entidad bancaria de la potencia de Banco Santander, CaixaBank o el BBVA o distintas grandes corporaciones o los propios gobiernos. Cada uno en su faceta, en su lugar, en la sociedad, debemos contribuir a que se frene el cambio climático y actuemos en consecuencia. En el caso de los gobiernos, por ejemplo, ya sea a nivel local, a nivel provincial, también hemos pedido a la Diputación una implicación y un liderazgo a nivel provincial para afrontar el cambio climático, pues cada uno en su responsabilidad debe hacer todo lo que pueda en ámbitos de mitigación, es decir, reducción de emisiones, adaptación, tenemos que adaptarnos a las situaciones que hay y eso no es una cuestión personal, tiene que ser una cuestión colectiva y donde las instituciones juegan un papel fundamental y de resiliencia. ¿Qué significa resiliencia? Que cuando hay episodios extremos podamos seguir teniendo un funcionamiento más o menos normalizado y podamos recuperarnos de ese episodio intenso. La comunidad científica lo dice, si queremos estar en el margen de seguridad, en torno a 1,5 grados, tenemos que reducir emisiones a marchas forzadas. La Unión Europea se ha comprometido actualmente a reducir en el horizonte del 2030 aproximadamente un 55% de emisiones, posiblemente nos estemos quedando cortos porque el cambio climático va muy deprisa, más deprisa de lo que la propia ciencia estimaba, y tenemos que cumplir cada uno nuestro papel en nuestro ámbito. Y en ese sentido, a quienes más responsabilidad tienen, banca, gobiernos a nivel provincial, regional, local, estatal, empresas, distintos tipos de industrias, sobre todo las energéticas y las petroleras, que también están jugando un papel bastante triste, pues tienen que asumir compromisos y cumplirlos, porque si no, caminamos al desastre y estamos hablando del futuro nuestro y del futuro de las generaciones que vienen detrás. ¿La química atmosférica funciona como funciona? Ya sabemos, lo dice la ciencia, que las temperaturas van a seguir incrementándose, aunque ahora mismo separaran en seco las emisiones. Ahora bien, si actuamos de forma decidida en la lucha contra el cambio climático, posiblemente en torno a 20-30 años, las temperaturas podrían empezar a bajar. Si seguimos en la misma dinámica, como ya digo, caminamos al infierno. La buena noticia, estamos a tiempo. Esta década es fundamental, hasta el 2030 tenemos margen, pero hay que ponerse sí o sí. Como dice Pepe Cañadel, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de las bases físicas del cambio climático, todavía tenemos el control. Cosa distinta son las ganas de actuar y la voluntad como sociedad y como distintos agentes a nivel político, económico, financiero, etc. Benito Moreno, miembro de la Comisión 07 y Red Clima, muchas gracias por atender a IMAX Televisión y que ese trabajo de fondo, porque de fondo hasta 2030 sea una realidad y no pasemos este calor y no los otros problemas que también surgen, como estos incendios que estamos sufriendo, no solo en el país, sino también en la provincia de Ciudad Real. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros.